La raíz del tiempo va tu nombre Un río que despierta y otro insomne Aconándose en el mar y la montaña La quimera de una España visionaria Con el sol fueron creciendo esperanzas Y esta tierra vibraba con sus lanzas Ascensión, hombre o interruño Cauquenes cuajándose en sus puños Cauquenes ciudad de la esperanza Altiva cabellera verde al sol Brotando de una tierra de añoranzas Cauquenes territorio de arrebó Tus cauques vigorosos y nostalgias Se derraman nuevos bosques en el alma La frente siempre ensada puesta el viento Nuestro pueblo navegando sotadento En las vidas se apretujan muchos soles En los bosques renovados leñadores En la arcilla moderados carboneros Todos juntos en un grito hacia el cielo Cauquenes ciudad de la esperanza Cauquenes ciudad de la esperanza Altiva cabellera verde al sol Brotando de una tierra de añoranzas Cauquenes territorio de arrebó Rojo para arrebó Cauquenes ciudad de la esperanza Cauquenes ciudad de la esperanza Activa cabellera verde al sol Brotando de una tierra de añoranzas Cauquenes territorio de arrebó ¡Gracias! ¡Gracias!